Estas son las primeras planas del día de hoy, martes 28 de mayo. Zona Franca, ASEG da por buena la compraventa de terrenos para nuevo Estadio de León. No hay una sola anomalía. El AM, alerta de bomba hace que desalojen sede nacional de Morena. El Sol de Irapuato, cierran filas por la justicia y seguridad. El Sol de Salamanca, arranca escuela de policía local con 30 cadetes. El Sol de León, operativo en la final de fútbol, dejó 27 detenidos por alterar el orden público. El Heraldo de León, impulsa a Diego Sinué, tren con más estados. El Correo, se niegan alcaldes a cerrar dependencias. Milenio, Villagrán, primer lugar en tomas clandestinas.